Hola chicos, pues ahorita no se si voy a subir el video, bueno, hoy vamos a hacer el delicioso cheto, pues que es un poquito nuevo para nosotros y no nos diga nada porque hay unos que también es nuevo, a ver si llaman, son los negros, los chetos negros y es una X, otra X y dice extra, que es extra, 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 ex, extra, o como sea, pues bueno, como verán aquí ya las abrimos, pero nada más le quitamos dos, ves, aquí está, lo de extra, 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 no podemos creer, pues mi hermana, verán aquí, está jugando este muy gran juego feo, 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 juego feo, bueno, y no es un reto, no pueden ser retos, es feo, no, eso pica un montón, pues, verán, este yo traje para tomar leche con pan, es dulce, no quita el sabor y pues, verán, está casi lleno, es una bolsa grande, te he dado bolsas grandes, a ver, espérense ahí está, está relleno, relleno de puro chile y ahí está, ven, aquí está ganando mi hermana bueno, ahí está, es un montón, en mi vida real, no, no en el video, pero aquí, es un montón y me voy a sacar uno otro más grande ahí está vamos bien está concentrando en el sabor y vamos a comprar los takis, pero están más ricos que los takis estos están más baratos no hay más no nos vamos a acabar, eh es un review del miscarajeo no nos vamos a ir quitando nada, eh sigue lo mismo pica 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 Ya no me voy a comer ella Estoy solo yo Pica No puedo tragar No voy a chupar No comas rápido No va a hacer daño Todo esto no falta Oh my god Es un montón No voy a comer No voy a comer No voy a comer Oh my god Me toco uno grande Oh my god Oh yeah What is it? What is it? Si Agarra desde ese Bien bueno yo mate A les men Arde mi boca Arde Arde Y ya lo saqué Ya no quiero Pica 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 muy grande, eh. A ver si lo encuentro. Está gordo y chiquito. Venga. Una bala. Una bala, una bala. Estoy sacando el ojo. Su ojo. Pues bueno, chicos, ha sido todo. Mi último ocheto. Era un review nada más. No sé cómo pica. Y, eh. Espero que te guste. Mmm. Bye. Adiós. Por buga. Y no me gusta que... No me gusta decir que den like o suscríbanse. Lo más ustedes lo piden, pero... Ya no me gusta más, pero... ¿Quieren más? No me importa. No, no creo que voy a llegar a unos 100.000 likes a los... 3 millones de suscriptores, pero bueno. Nos vemos todos y... Bye. Bueno. No. No. Gracias.